Hola, hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una vez más acá a este su sitio, su espacio, su canal, cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy, bueno mis amores, arrancar motores, a encender motocicletas, bicicletas, amarrarse los zapatos y córrele con todos los poderes a la tienda de dólar general, ahora sí que les voy a tener solamente en esta tienda porque tenemos una buenísima oferta que les quiero compartir, ustedes saben que esta oferta la pueden dejar para el día sábado o la pueden aprovechar ya desde el día de hoy que están viendo este video, obviamente el sábado saben que tenemos el descuento adicional de 5 dólares cuando gastamos la cantidad de 25 dólares, esta compra obviamente les puede quedar muchísimo mejor si es que ustedes esperan hasta ese día, les quiero compartir esta oferta porque probablemente en las tiendas de ustedes más cercanas puede haber producto, no puede haber producto, todavía tienen estos días para ir a revisar a ver si es que en qué tienda está la cosa mejor, en qué tienda pueden ustedes aprovechar estos productos que les voy a estar mostrando, pero como les digo la oferta ya la pueden empezar a hacer desde el día de hoy, así que sin más que decir mis amores, pónganse cómodas y como se dice, vámonos a cuponear. Y bueno mis chicas, estamos ya aquí listas, listísimas y vamos a comenzar con estas ofertas, ok, bueno para esta primera, este, oh my god han subido todos los juguetes allá arriba, que emoción, bueno ya estoy emocionándome por aquí, bueno vamos a comenzar y vámonos al área donde están las gaseosas, que esta oferta va a comenzar con este, estos productos, ok, vamos a estar agregando a nuestro carrito lo que viene siendo tres cajas de gaseosas, estas están por el precio de tres por doce dólares, ok, en mi carrito solamente voy a colocar una para que este, no estar haciendo mucho revolú aquí en la tienda, ok, bueno, vámonos para el área donde están los productos, este, de, ah, que necesitamos agregar más, bueno, por aquí vamos a estar agregando, que bueno, ya han traído más pastas, ay, que emoción, bueno vamos a estar agregando dos pastas dentales por el precio de un dólar, para estos tenemos cupones de tres dólares en la compra de dos, así que pues bueno, estas pastas nos van a quedar gratis y con ganancia, esa ganancia nos va a ayudar a pagar otros productos, ahora bien, nos vamos por aquí, vamos a estar agregando tres productos de la marca de Crest, estos productos están por el precio de tres dólares cada uno, se nos va a hacer un total a pagar de doce dólares por los tres, ok, a esta oferta le vamos a estar agregando lo que viene siendo las toallitas de el Huggies, estas están por el precio de dos dólares veinticinco centavos, todos los cupones que les voy a estar mostrando son cupones nuevos, este, todas deben tenerlos, no son cupones de la semana pasada ni nada de eso, todos son cupones 100% este nuevitos, ok, entonces bueno, vamos a comenzar por aquí, serían tres latas de gas, tres cajas de gaseosas, tres pastas Crest por el precio de tres dólares cada una, dos colgate por el precio de dos dólares cada una, y lo que viene siendo los productos estos de las toallitas, ok, entonces aquí antes de cupones se nos hace un total a pagar de a veintiocho dólares con cincuenta centavos, ok, aquí vamos a estar descontando los siguientes cupones, para los productos de las cocas tenemos un cupón de un dólar, como nosotros vemos los cupones nos vamos a la aplicación de dólar general, le damos clic ahí, en la parte de acá arriba tenemos un cosito que es para escanear los productos, le vamos a dar, o sí, como un código de barra se ve igualito, entonces vamos a buscar el producto para que ustedes lo puedan escanear, ok, tenemos este cupón de un dólar, le vamos a dar clic a este cuponcito, para lo que viene siendo las toallitas estas, tenemos un cupón de tres dólares en la aplicación, le vamos a agregar este cuponcito de tres dólares, como les digo es un cupón nuevo, ok, agregado, para lo que viene siendo las pastas estas de aquí, tenemos un cupón de tres dólares, ok, lo vamos a agregar, y para lo que viene siendo ese cupón de tres dólares nos va a dejar estas gratis y con ganancia, ok, y para los productos estos de aquí, de el Crest tenemos este cuponcito de aquí, de seis dólares, de cinco dólares, de tres dólares y de un dólar, bueno, aquí yo, estos dos no los vayan a agregar, solamente vamos a necesitar agregar, en este caso el de cinco dólares, ok, el de cinco y el de seis, no importa si tienen agregado el de seis, no pasa nada, porque aquí estamos llevando solamente tres pastas, así que vamos a usar este de cinco dólares para los Crest, ok, bueno, aquí si es que nos llevamos esta oferta el día de hoy, pagaríamos dieciséis dólares con este, cincuenta centavos después de descontar todos esos cupones, pero si tú quieres hacer esta oferta el día sábado, por estos productos pagarás la cantidad de este, once dólares con cincuenta centavos o un dólar quince centavos por producto, que a mí se me hace una excelente oferta, esta oferta definitivamente la puedes realizar, porque como te digo, los cupones son cien por ciento nuevos, entonces, pues bueno, la verdad, está súper, súper, súper fácil esta oferta, ahora sí, dejen y les enseño otra compra también, en caso de que, pues, no quieran estos productos y digan, pues bueno, está mucha pasta, la pasta no la queremos, y bueno, en sí, ustedes saben que aquí hay para todas las personas, entonces, bueno, vamos a quitar algunos productos, y vamos a agregar lo que viene siendo productos de, este, detergentes y por aquí unos desinfectantes también, bueno, en esta ocasión, en esta oferta, va a ser un poquito diferente, ¿por qué? Porque, este, estos productos de aquí que les voy a estar mostrando, estos sí, probablemente los cupones ya no los vayas a tener, estos cupones no son nuevos. En esta oferta, vamos a estar agregando dos productos de pinalén, estos de aquí, puede ser un cloralén o dos pinalén, dos pinalén, dos cloralén, como ustedes quieran, estos productos de aquí, están por el precio de un dólar cada uno, y tenemos cupones de un dólar y veinticinco centavos, ¿ok? En esta ocasión, vamos a quitar las pastas dentales, vamos a agregar tres gaseosas una vez más, tres cajas de gaseosas, esas están por el precio de, este, a doce dólares. Vamos a dejar las pastas dentales de colgate, ¿por qué esas? ¿por qué? Porque nos ayudan a tener ganancia para esta compra, entonces van a ser dos dólares en pastas dentales, y lo que viene siendo los productos de pinalén, un dólar cada uno, este, dos dólares por los dos. Aquí en esta oferta, vamos a estar quitando las toallitas, muchas tienen este cupón, pero a veces, pues, puede ser que el producto no hay y todo eso. Traten también de sacar sus propias matemáticas, mis chicas, ya que en ocasiones es bien difícil tratar de ver qué productos ustedes tienen y todo eso en sus tiendas, entonces sí es un poquito más difícil, ¿ok? Bueno, acá vamos a poder obtener lo que viene siendo dos productos del O, o dos productos de los Snuggles, o dejen ver si es que este cupón también califica para los Purex, porque no, no me acuerdo si este cupón también está, los productos del Purex entran para este cupón, no. Bueno, vamos por acá, vamos por los Snuggles que todavía no nos han puesto los precios, ok, ahí está. Vamos a estar comprando o agregando aquí lo que viene siendo dos productos del Snuggles. Les voy a decir algo, aquí estos productos están por el precio de 4 dólares con 50 centavos, precio regular 5 dólares. Tenemos este cupón de 3 dólares, lo vamos a agregar, así que aquí vamos a agregar dos productos de estos. Como les digo, ya depende de ustedes cómo lo quieran realizar, ¿sale? Ahí está, vendría siendo tres cajas de gaseosas, dos Pinalén, los productos del Colgate y lo que viene siendo los dos productos del Snuggles, ¿ok? Entonces, 12 dólares las Coca-Colas, 2 dólares las pastas, 9 dólares por los Snuggles y a 2 dólares por el Pinalén. Aquí vamos a descontar los siguientes cupones. El cupón de 3 dólares para los productos del Snuggles. Vamos a estar descontando lo que viene siendo el cupón de 1 dólar para las gaseosas, ¿ok? Vamos a estar descontando el cupón de 3 dólares para la pasta dental. Y vamos a estar descontando el cupón de 3 dólares para los productos del Colgate. Ah, ya les mostré el del Colgate, perdón. Y los productos del Pinalén, déjenme les enseño el cupón porque no creo que lo tenía agregado por aquí, ¿ok? Este es el único cupón que lo tenemos desde la semana pasada, ¿ok? Y bueno, de hecho, yo en esta cuenta ya no lo tengo, pero es un cupón de 1 dólar con 50 centavos, ¿ok? Va a tocar hacer esta oferta con la otra tarjeta o la otra cuenta porque en esta ya me he gastado este cupón. Ok, entonces ahí estaríamos bajando a esta compra. Por esta compra, antes de cupones, sería un total de 25 dólares. Si es que ustedes hacen esta compra, obviamente el día de hoy solamente estarían descontando la cantidad de 8 dólares con 50 centavos en cupones. Pagarían 16 con 50 por todos estos productos. Pero si ustedes realizan la oferta el día sábado, por esta oferta descontarían 5 dólares más de su compra. Pagando por esta oferta la cantidad de 11 dólares con 50 centavos o 1 dólar y 25 centavos por producto, ¿ok? Bueno, ahora dejen y les digo algo. Si ustedes no tienen el cupón del Pinalen como el mío, pueden agregar a esta oferta estos productos de aquí. Que también tienen un buen cupón, que son los productos del Centrum, ¿ok? Ya se los enseño, son unas vitaminas Centrum. Aquí lo tenemos, permítanme por aquí. Tenemos estas vitaminas de 5 dólares. Agregamos este cupón de 3, no me vayan a agregar el de 1.25. Agregan este cupón de 3, entonces pues vamos a descontar ahí en caso de que no encuentren estos productos. O si no, también pueden agregar los rastrillos de la marca de Chic, ¿ok? Esos me parece que están por el precio de 6 dólares o Skin T-Mate, perdón. 6 dólares y hay un cupón de 4 dólares para esos, también los pueden agregar aquí. Estoy tratando de ver dónde está ese cupón porque el internet aquí es malísimo. Pero dejen irse, los enseño que por aquí tal vez lo tengo a la manito. Miren, tenemos este producto de 5 dólares con 40 centavos. Tenemos este cupón de 4 dólares. Si no encuentran este, pueden irse por este de acá. Tenemos este producto de aquí, que es el más barato, 6 dólares. Este también cuesta 6 dólares, cualquiera de los dos. Y para este tenemos este cupón de 4, que también es un cupón de alto valor. Entonces, ahí pueden cambiar alguno de estos productos por este aquí, en caso que ustedes no lo lleguen a encontrar, ¿ok? Así que ofertas súper buenas, sencillas, 100% digitales. Cuéntame en los comentarios qué oferta te gustó más. Les voy a estar compartiendo más compras, más especiales, buenísimos por aquí, por la tienda de dólar general. En caso de que ustedes los quieran aprovechar, quieran sacar provecho de estos, no se olviden de regalarme un like. Compartan el video, suscríbanse al canal. Aprecio muchísimo que me colaboren con eso. Y muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Es un gusto haber compartido con ustedes. Yo me despido, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos, bye. Bye.